Hola, hoy vamos a conocer un poco más sobre Jorge Chávez. Jorge Chávez nació el 13 de junio de 1887 en la ciudad de París, cuando se empezaba a construir la Torre Eiffel. Sus padres eran peruanos y viajaron a Francia tras la Guerra del Pacífico. Un curioso dato es que su bisabuelo materno, Martín Guise, fue fundador de la Marina de Guerra del Perú. Ya en el colegio, el pequeño Jorge fue campeón interescolar en diferentes disciplinas de atletismo. Cuenta la leyenda que cuando creció jugó profesionalmente fútbol y rugby. Posteriormente estudió aviación, obtuvo su licencia y se convirtió en aviador. Le gustaba competir, así que un día alcanzó el récord de altura con 1.755 metros. Luego volvió a batir el récord mundial de altura en Isile Moulinot, llegando a volar a 2.652 metros. Con estos logros, Chávez decidió cruzar los Alpes por primera vez en la historia. Esto no solo para ganar prestigio, sino que además para ganar un premio de 20.000 dólares que ofrecía un aeroclub de Italia para el primer aviador que regresara a vivo de un vuelo tan largo. Los concursantes eran tres. Un italiano, que nunca se presentó y fue eliminado. Un estadounidense, que debió retirarse tras dos fallidos intentos. Y Chávez. El mal tiempo en Rittbrick hizo que el despegue de Jorge Chávez se retrasara. Antes de partir dijo, pase lo que pase, me encontrarán al otro lado de los Alpes. Luego de 51 minutos, llegó a su destino final, la ciudad de Domodósola en Italia, logrando la hazaña. Pero antes de aterrizar, un fuerte viento rompió las alas de su frágil monoplano y cayó desde 20 metros de altura. Posteriormente se descubrió que una pieza presentaba señales de una rotura anterior y había sido reparada de forma defectuosa con clavos. Herido, Chávez fue llevado al hospital local, mientras recibía mensajes de felicitación por su hazaña de personalidades como el rey de Italia y el presidente de Francia. Parece que sus últimas palabras fueron, no, no, yo no me muero. Pero la versión de Juan Bieloviucic ha sido la más difundida. Arriba, siempre arriba. Finalmente, el 27 de septiembre de 1910, con tan solo 23 años, falleció Jorge Chávez. El poeta italiano Giovanni Pascoli concluyó una elegía en su nombre de esta manera. Cae, con su gran alma sola, siempre subiendo. Ahora sí, él vuela. Gracias por escuchar la historia de Jorge Chávez. Bye.